Luis Gallego Sánchez fue su nombre de nacimiento, pero Luisito Rey, con el que se presentaría en escenarios de México, Costa Rica, Puerto Rico y España, su tierra natal, durante la década de los 70. Tenía voz y ciertas habilidades con la guitarra, pero lo que mantiene vigente a este artista en el imaginario colectivo es algo más. Su hijo, Luis Miguel. Casado con la italiana Marcela Basteri, Luisito Rey tuvo tres hijos, Sergio el Menor, Alejandro el de en medio y el que sería conocido como el Sol de México. Al descubrir el talento de Luis Miguel, aún en su tierna infancia, decidió abandonar su carrera y convertirse en su representante. Para algunos, su forma de manejar al Sol rayó en la explotación. Para otros, fue la clave de su éxito. Sin embargo, hubo otro hecho que mantiene a Luisito Rey en la boca de muchos hasta el día de hoy, la misteriosa desaparición de su esposa, cuya verdad, al parecer, se llevó consigo hasta el día de su muerte, ocurrida el 9 de diciembre de 1992.